Hola chicos, bienvenidos al canal de Miku VLC una vez más y daros las gracias por estar al otro lado viendo la continuación de Portal 2. Como veis vamos a cargar el juego y vamos a darle a continuar que es básicamente donde lo dejamos en el capítulo anterior. Muchas gracias a todos los que me seguís, estamos rozando cerca de los 3000 suscriptores y es un placer para mí seguir haciendo vídeos para todos vosotros y estar aquí una vez más. Dicho esto esperaremos a que cargue Portal 2, que no recuerdo básicamente por donde lo dejamos pero espero acordarme en cuanto vea la primera pantalla. Dicho esto, a ver que tal el rendimiento en general. Hace mucho tiempo que no grabo. Vale, interesante sitio cuanto menos. Ya tenemos a Clados incorporada en nuestra máquina. que nada, hacer por él. Un pequeño lagazo, no pasa nada. Y esto lo que permitía era hacer portales, ¿no? Efectivamente. Ajá, vale. Esto creo que ya lo pasé, ¿no? Bueno. Bueno, a ver que tal se me da. Vamos a meternos por aquí. Sí, creo que esto lo pasé efectivamente, pero no pasa nada. Vamos a cambiar Portal aquí efectivamente y a manchar un poquito el suelo de este líquido que permite hacer portales. Muy bien. Vamos a dar por aquí un poquito más. Perfecto. Vamos a hacer un caminito con este gel. Un poquito más para atrás. Y ocupamos todo el espacio. Perfecto. Vale, vamos a hacer un caminito hacia... Perfecto. Vale, yo creo que por aquí. Ajá, muy bien. Vamos a manchar el sitio. Ajá. Y poco a poco vamos subiendo hasta arriba. Vale. Vale, yo creo que lo tenemos ya. Vamos a ver si efectivamente estamos arriba del todo. Muy bien. Y ahora el siguiente paso sería... No, ese no sería el siguiente paso. Es un paso en falso. El siguiente paso sería saltar. Hacer un salto de C. Efectivamente. A ver, ese salto de C se ha lagreado un poquito, pero no pasa nada. Muy bien. No, no. No, no. No, no. 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 Tengo a los ingenieros trabajando en ello. Transferencia cerebral. Inteligencia artificial. Deberíamos haber estado trabajando en ella hace 30 años. Que quede constancia. Y voy a grabarlo para que todos lo oigan 100 veces al día. Si me muero antes de que podáis embutirme en un ordenador, quiero que Caroline tome las riendas. Puede que se queje. Dirá que no puede. Es una chica humilde. Obligadla. Joder, ponedla en mi ordenador. Me da igual. Bien, fin de las pruebas. Puedes volver a tu mesa. Adiós, señor. El sitio más correcto es ese que he marcado. Vale. Ahí hay otro, pero me lo impide esta tubería gigante. Por lo tanto, vamos a saltar. Yo creo que va a ser lo más correcto. O por aquí incluso. Vale. ¡Epa! ¡Que se fue! ¡Socorro! Vale. Muy bien. Vamos a ver el siguiente punto donde estaría. A ver. A ver, a ver, a ver. Vale. Creo que consiste en otro pequeño salto de fe. A ver, a ver, a ver. Estoy mentalizándome. Vale. Ya lo he visto. Tengo que cambiar el portal a azul. Vale. 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 Perfectísimo. Y continuamos nuestra aventura por aquí. Muy bien. Siguiente mapa cargándose. Y como sabéis todos, pues va a constar de 40 minutos más o menos cada parte. Ya debe quedar poquito porque llevo, pues, cosas de 5 o 4 o 5 horas grabadas. Entonces no creo que le quede mucho. Voy a pegar un pequeño sorbo a mi bebida carbonatada. ¡Ay! Y vamos a continuar con la aventura. Sé que la situación parece desesperada, pero el loco de antes tenía razón. No le pongamos al mal tiempo buena cara. Vamos a volver arriba y a obligarle a devolverme mi cuerpo. Y probablemente nos matará porque es poderoso y no tengo un plan. Pues, mmm, me gusta como pienso esta... Pero bueno, vamos a cobrearnos. Si vamos a estallar, al menos estallaremos con dignidad. ¿Qué es eso que se escucha? Se escucha como algo caer y no sé de dónde. Vamos a ver qué hay por aquí. Nada. Muy bien. Necesito hacer... A ver... Impulse... No creo que resulte. Vamos a probarlo, pero... A ver... No. Imaginaba y efectivamente no es así. Vale, de acuerdo. A ver... ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Estoy pensando, ¿vale? Si me quedo callado es porque estoy pensando, básicamente. Supongo que tendré que subir por las tuberías, de alguna forma. Y... A ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Este te daba velocidad, creo que era. Este te permitía hacer portales y este saltar o ese saltar y este velocidad. No lo sé exactamente, pero eran las tres cualidades que nos daban. Y vamos a ver qué tal funciona, como... Qué es lo que tengo que hacer para continuar. No, ¿vale? No, allí no es, tampoco. Vale, esto parece una... A ver... Vale... A ver, a ver, a ver... A ver cómo pasamos esta zona. Estoy en ello pensando... Es lo de siempre. Seguramente vosotros... Los que estéis suscritos, los que veáis el vídeo, pues... Ya tenéis la solución, pero yo no la consigo ver aún. Entonces... Necesito un poquito de tiempo. Yo creo que va a consistir básicamente en eso. En un salto de fe... Aquí abajo. Pero, claro... Ah... Vale, creo que lo tengo ya. Vale, muy bien. Aquí tendría que hacer, entre comillas, otro portal. O conseguir rebotar, como va a ser el caso ahora mismo. Muy bien. Ahora sí que debería hacer un salto de fe. Eh, ¿por qué se ha manchado? Es decir, si yo cayera ahora mismo, volvería al sitio... No. Este es el que me hace saltar. Sí. Vale, el azul, efectivamente, es el que hace saltar. Me había confundido yo. Este hace saltar y este de la velocidad. Vale. Vamos a ver el portal... Tengo el azul ahí arriba. Pues nada, hacemos así. Y ya estamos aquí. Vale, tengo que conseguir rebotar. Y para ello... Vamos a plantar un portal ahí. Y un pequeño salto de fe. Otro más. Venga. Muy bien. Ya estamos aquí arriba. Eh... Vale. Pensando... Creo que debo rebotar una segunda vez. Caution... Ok. Eh... Me gustaría ver dónde he rebotado... Para, básicamente, pues... Conseguir calcular exactamente cuál es el punto. Es para ello que voy a hacer esto. Vale. Caigo en... Rendijas. Es decir, no puedo plantar... Nada... Para... No puedo poner ningún gel. Ajá. Vale. O sea, que... Debería entrar... Por ahí. Vamos a hacer una cosa. Es que se me ha ocurrido. ¿Dónde estaba el gel azul? Que estaba cayendo. Vamos a plantar un portal aquí. Por el que dirán. Ya no gotea. Por lo que estoy viendo el gel azul. Ah... Pues ahora no sé qué hacer. La verdad, chicos. Estoy un poco... Creo que tengo la solución. Aparezco en el mismo sitio. Ah, no. Estoy arriba ya. Muy bien. Sí, pues tenía yo razón. Efectivamente. Muy bien. Pasar esa zona. Siguiente zona. Vamos a ver. Aquí tenemos el que nos permite hacer portales. Este es el que nos da velocidad. Y este es el azul que nos permite saltar. Vale. Ahora lo que estoy viendo es que yo podría saltarme esto de aquí. Ah, no. Hay un cristal. Vale. Voy a tirar el portal para que no nos impida... No. Mal lo he hecho yo. Vale. A ver. Coger velocidad. Coger velocidad. Y esto está cerrado. Ajá. Vale. Quiero ver qué hay ahí arriba. Vamos a impregnar eso bien. Conseguir que... Oh. A ver. A ver. Vale. Se me está ocurriendo una idea un poco descabellada. Pero al fin y al cabo es una idea. Que no va a resultar, evidentemente. Gracias. Vale, a ver, la clave va a ser... La clave va a ser... Esta va a ser la clave. Vale, efectivamente creo que tengo la solución. Uf, no sé si cuando me pase por ahí... No, lo tenía bien hecho. Vale. Vamos a cambiar ahora el portal para que no pase nada, efectivamente. Y ahora debería poner una aquí. Vale, y este segundo punto creo que ya lo he entendido. Básicamente aquí tenemos que poner el gel para saltar y conseguir subir allí arriba. Me temo. Vamos a ver. A ver, gel para saltar. De acuerdo. Vamos a hacer... ¿Dónde está el gel para saltar? Aquí. O sea, de portales primero, perdón. Vamos a transformar esto de aquí. A ver si llega. Ah, no. Me están dando esto por algo. Vale. Salto. Pero evidentemente no puedo ponerlo aquí. Entonces tendremos que coger este de aquí. Y aquí. No. Vale, ya lo he entendido. Perfecto. Perfectísimo. Ahora cogemos. Hacemos un portal ahí. Muy bien. Y cambiamos al azul. Que el azul está aquí. Y haciendo esto, pues se supone que hemos cambiado esto para saltar. Vale. Veamos si funciona todo esto que acabo de hacer ahora mismo. O sea, tendría que repetir el proceso. Es decir, poner este aquí. Poner este aquí. Embadurnar todo esto de... Perfecto. Luego ahí. Vale. Veamos. Muy bien. Sí, señor. Vale. Y llegados a este punto. Creamos un portal aquí. No quiero tirarme. ¿Por qué? ¿Por qué se eliminaría el portal? No me interesa. Esto ahí es de mucho pensar, ¿eh? No tiene nada que ver con el portal 1. Sí, los portales y eso. Pero la mecánica es bastante más compleja. Sin duda, este portal 2. Aquí no me interesa, claro. O sí. No. A mí me interesa. A ver. Llegado a este punto tengo que pensar. ¿Qué me interesa y qué no? Porque volver atrás sería mucha, mucha, mucha faena. Muchísima faena. A ver. ¿El objetivo realmente cuál es? ¿Plantearlo de esa forma? Anda. No me creo que sea tan fácil. No me creo que sea tan fácil. Pues sí. Efectivamente era tan fácil. A ver. A ver. Vale, creo que va a tener que saltar el... A ver. El gel para saltar. Pero... ¿Cómo salto? Es la pregunta maestra. A ver. Anda. Fíjate tú. Uh, qué mareo. No sé si estoy arriba o abajo. A ver. Vale, por aquí, ¿no? Help. Pum. Station. Ok. Vale. Vale. Estamos en una zona nueva. Eso me congratula. Uh, decir que lo he pasado correctamente. Y vamos a continuar. Para ver. Qué hay que hacer ahora. Vale. Estamos ahí abajo. Muy bien. Uh-huh. Supongo que no será tan fácil. Evidentemente. A ver si conseguimos desde arriba del todo ver. Vale. Los conductos. Vamos. Vale. O sea, tengo que llegar hasta allí. Vamos a ver. Esto me lleva. Vale. No me lleva donde yo quería. Pero bueno. Es un comienzo. A ver. Esa puerta me da la impresión de que se va a abrir en un momento. A ver. Por allí. Por tal. Muy bien. Y vamos a ver. Desde aquí arriba. Efectivamente. Claro, porque yo necesito saltar básicamente para salir por ese portal y hacer una parábola y llegar a caer justo allí. Pero es que no hay zonas donde pueda saltar más que esa de ahí. Claro, entonces... Claro, entonces... No, tampoco. Oh. Vale. A ver. ¿Cómo podríamos plantear este caso? A no ser que pueda volver al conducto este de aquí abajo, que lo veo poco probable porque básicamente... O sí tendré ángulo para disparar. A ver. Vamos a intentarlo. Va a estar difícil. Va a estar complicado. Pero vamos a intentarlo de esta forma que he pensado. A ver. Necesitamos hacer un portal allí arriba. Llega. Perfecto. Vale. Eh. No te dejan saltar. Vale, 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 vale. Vale. O sea que todo me indica que efectivamente sí que tengo que hacer algo aquí. Pero el que piensa... A ver. Vale. Muy bien. Y desde aquí no puedo saltar a ningún lado. Sí. Efectivamente. Vale, vale, vale. Muy bien. Tengo una idea. A ver. Ya sé, Poster. Ve a mirarlo un segundo, ¿vale? Ay. Paradojas. Ninguna I.A. puede resistirse a ella. Ya sé cómo derrotarlo. Permanece en calma. Permanece en calma, grita y estate... Quédate quieto, ¿no? Stand still. Este estamento, o esto es falso. Nueva misión, rechaza la misión. Madre mía, en fin. Esto supongo que abrirá la puerta. Ya he apretado. Ya he apretado. Estoy abriendo. Vamos a dejaros con esta vista. Vale, un elevador. Gracias por pensar en nosotros. Y a ver dónde para. Vale, perfectísimo. Pues nada, vamos a coger este ascensor. Seguramente nos lleva hasta arriba. Y ahí nos estará esperando nuestro queridísimo Madler, ¿se llamaba? El otro robot. Cutler, algo así. Qué bonito toda la ambientación, cómo está hecha. Me gusta mucho. Bueno, chicos, ya sé que os había dicho 40 minutos de capítulo, pero prefiero dejarlo aquí. Porque estoy viendo que esto parece ser el final. Estos son los pilares, o... Donde se asienta todo el complejo de Aperture. Parece ser que sí, ¿no? Estos muelles. Es lo que aguanta todo el peso de... Bueno, vamos a dejarlo aquí con casi media hora de capítulo. Y nos hemos pasado una fase bastante complicada en la que había que pensar, pues, un poco, ¿no? Para poder llegar a las conclusiones que hemos llegado y llegar a pasarnos este juego. O esta parte, en concreto. Y dicho esto, vamos a quedarnos por aquí. Y en el siguiente capítulo veremos qué es lo que pasa cuando avance por esa puerta. Chicos, gracias por haber estado ahí, chicos y chicas. Un saludo y hasta la próxima.